Oración para alejar a los hijos de las drogas. Padre misericordioso, vengo ante ti preocupado por la vida de mis hijos. Libéralos de las garras de las drogas y otras adicciones que buscan destruirlos. Quítale el deseo de esas sustancias nocivas. Ilumínalos para que comprendan los peligros y daños permanentes que esas sustancias causan a sus vidas. Dales fuerza y valor para resistir la presión social. Rodealos de buenos amigos. Sánalos si han caído en el abuso. Levántalos y renuévalos totalmente por tu infinito amor. Manténlos en sendas de vida plena, lejos de estos peligros. Mi Señor, fortalece a mis hijos para que sigan el buen camino. Que encuentren en ti la verdadera alegría y plenitud. Riega sus almas de virtudes y buenos deseos para que den frutos de bendición. Amén.